Ya, re viejo el meme. Hola hijos del Optimus Prime, sean bienvenidos a otro de esos videos donde Rockstar nos roba las ideas. Solo que esta vez hablaremos del GTA 6. A perro, ya tenía rato que no les dedicábamos un fideo a ese GTA, el juego más esperado de todas las galaxias unidas. Lo sé, no sé si recuerdan que salió un video donde hablamos de las cosas que debería mejorar GTA 6. ¿Lo recuerdan? Ah pues agárrense que esta es una continuación de ese fideo. Veremos todas esas cosas en las que se pueden mejorar con respecto a los juegos pasados. Empecemos. Like si crees que este es el mejor logo de GTA 6, hasta el momento. Ya, no estamos aquí para hablar de logos. Estamos aquí para hablar del juego en sí. Que por cierto, puede que mencionemos a las filtraciones. Así que si eres de esos a los que no les gusta spoilearse, mejor lánzate por la ventana. Este video será épico porque tendremos vistazos de otros juegos que nos servirán como ejemplo. Por ahora el primer punto del que quiero hablarles, es una queja que tengo en el GTA 5. Tiene que ver con la ropa. Imagina que tardas en elegir un outfit perrón para tu prota. Ah pero esto vale burger al momento de cambiar de personaje. Ya que al prota le valdrá 3 hectáreas de chile lo que le hayas puesto, porque se la va a cambiar. Si bien esto los hace realistas, eso le quita el chiste a vestirlos. Para GTA 6 quisiera que no pasara esto. Si a mi me molesta y eso que me vale chile vestirlos bien, imagina a alguien al que le encante tunearlos por completo. Y hablando de personalización, pasemos al online. Es muy seguro que el próximo GTA quiera replicar el éxito del GTA drogado. Y ahí también hay mucho por mejorar. Empezando por tu personaje. Hay que meterle más personalización a la personalización personalizada. Si bien puedes cambiar muchas cosas, el cuerpo de hombre y mujer siempre será el mismo. Estaría bueno que para el nuevo GTA online se pueda modificar todo. Si, hasta las cosas que no le gustan a Youtube. Seguimos con la personalización, pero ahora para los autos. Si bien dije que ya estaba buena, el otro día me puse a pensar si cambiar tanta pieza sirve para algo. Por ejemplo, si ponemos este alerón se supone que si mejora algo. Pero jugablemente no se siente ningún cambio. En este caso, con el alerón debería girar mucho mejor. No sé si sea yo, o de plano este tipo de piezas solo son de adorno y ya. Si es así, espero que GTA 6 mejore esto. Que de verdad se sienta un cambio en la conducción al ponerle este tipo de piezas. Este fideo se pondrá cada vez mejor. Lo ordené para que lo mejor y más útil salga a partir de aquí. Estoy seguro que las siguientes mejoras te van a encantar. Rockstar si estás viendo esto, toma nota. A ver, ¿quién más piensa que la forma de cambiar de arma dentro de un auto está del chile? Y de seguro vas a decir, ¿Méndigo Games qué tiene de malo? Pues, todo. Cambiar de arma significa pasar de una por una hasta encontrar la que quieras. Y si traes muchas, ahí te vas a llevar como media hora. Y bien sabes que en un tiroteo, el tiempo es oro. Podrían matarte en lo que buscas tu arma favorita. Es por eso que deberían incluir una mini rueda de armas dentro del auto. Así ya no tendrías que buscar de una por una, simplemente tomarías la que necesitas y ya. Si o no sería una gran mejora. Esto tiene que ver un poco con lo anterior. Hablemos sobre el inventario. El online llegó con otra cosa nueva, y es la habilidad de poder llevar otras cosas útiles. Cosas como comida, chalecos, u otros aparatos como drones por ejemplo. Si GTA 6 llegara a tener este tipo de cosas, necesita un inventario fácil, y rápido de usar. Porque el del online está del chile. Un ejemplo de cómo podrían hacerlo, es el que tiene el GTA de vaqueros. Muy similar a la rueda de armas, y por lo tanto es re fácil de usar. Según las filtraciones parece que si tendremos algo así. Pero quien sabe, recuerden que eso que vimos era una versión muy caldística. Todo puede cambiar al final. Ay, que hora es. Así, esta es otra cosa de la que quería hablar. El celular. Esto es algo que sin duda tiene que mejorar si o si. Los celulares están demasiado limitados. Si bien fueron una gran mejora en cuanto a los del 4, ya necesitan tener más funciones. O por qué no, que se pueda cambiar el modelo de celular. Digo, ve nomás el Trevor usa Windows Phone, jajajaja. Pura tecnología retro, y los demás tampoco se escapan, porque en sí son lo mismo, pero con diferente skin. Un celular dentro de un juego puede servir para muchísimas cosas, solo necesitan imaginación. Y de seguro vas a decir, mendigo games pues que funciones quieres ahí, juegos o qué. Qué bueno que lo preguntas, eso nos lleva al siguiente punto. La música. Pera te deja que explique pues, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que la radio de GTA, es mil veces mejor que la radio de la vida real. ¿A poco no? Y si te digo que puede ser mejor. ¿Cómo? Pues muy fácil, con una aplicación de música. Esto traería puras ventajas. Por ejemplo, ya ni siquiera tendrías que comerte los anuncios de la radio del juego, además de que podrás escuchar la canción que quieras cuando quieras, sin la necesidad de estar en un vehículo. Con una aplicación de música en el celular, ya le darían un verdadero uso a los audífonos, porque actualmente solo son un mendigo adorno. Hasta sería posible hacer listas de reproducción con las mismas canciones del juego. No más imagínate estar en un combate con tus rolas favoritas. Si están anotando eso o no, cuando escuchen el siguiente punto van a pensar que es una estupidez. Se trata de usar cinturón de seguridad. Y de seguro vas a decir, mendigo games yo pa que quiero eso en un juego. Ya lo verán. Es más, hasta van a querer darme un premio nobel por la tremenda idea que se me ocurrió. Pero primero, ¿conoces la función del casco o no? Esa acción que hace el prota, al subir a una moto, y quedarte quieto unos segundos. Con el casco hay menos probabilidad de matarte al salir volando. Entonces apliquemos lo mismo a los autos. Que al esperar unos segundos el prota se ponga el cinturón de seguridad, y con esto evitar salir volando como trapo viejo en choques fuertes. Te dije que era la idea del siglo. Esto que veremos va para el online. Pero puede que también exista en el modo historia. Tiene que ver con los gestos. En el online tu personaje puede hacer muchísimos gestos, pero estos se activan de una manera muy incómoda. Tenemos dos opciones, primero, hacerlo desde el menú interacción. Y la segunda forma sería mantener presionado las dos palancas. Esta última es la peor y la más incómoda. Mantener eso aplastado por mucho tiempo es cansado, porque tienes que presionarlos fuerte, ya que es muy fácil soltarlos. Además de eso hay que usar otros dos gatillos para ir cambiando entre gestos. En total son cuatro botones solo para hacer esto. Y por alguna razón el celular se quedó bugueado. Ya sea que lo actives con el menú o sin él, para seleccionarlos debes ir de uno por uno. Y son como cincuenta. Sin duda en esto te vas a tardar media hora. Ja 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 no manches ahí sigue el celular. Es ultra necesario que encuentren una mejor forma de seleccionar los gestos. Y que mejor que con otra rueda de selección similar a la de armas. Así podrías guardar tus favoritos para activarlos rapidísimo, en vez de perder tiempo buscando entre todos los que hay. También necesitamos esto. Ya sabes, para las misiones de sigilo. Ya, re viejo el meme. Y bueno banda, este fideo salió con muy buenas ideas, si Rockstar no las toma en cuenta, es porque está bien menso. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál de esas crees que es necesario que esté en el juego? Eso de usar cinturón es una idea genial, como chiles a nadie se le ocurrió antes. Pero sin duda lo de la música en el celular es lo que más quiero. Imagina hacer una masacre, pero con cumbiones de fondo. Eso sí sería épico. ¿Estás de acuerdo con el Pac-Man? ¿Tienes más ideas de cosas que se pueden mejorar para GTA 6? ¿Se cumplirán algunas de estas? Muchas preguntas, y solo queda esperar. Nosotros ya nos vamos, recuerda no pisar una trampa para osos, y sobre todo jamás abrazar a un anaconda. Nos vemos. Méndigo Gio, ya ni sé qué decir de tanto que sale aquí. Solo puedo decir que 10 de 10. La moraleja de este video es, usa cinturón de seguridad si no quieres salir volando como trapo viejo.